El Colegio Indígena de Jimbacac se encuentra durante esta semana en un periodo de mantenimiento en su infraestructura, luego de que en el año 2017 fuera inundado por las corrientes que provocó la tormenta tropical Neit. Muchas manos en esta comunidad se unieron para darle una mejora a las paredes, barreras protectoras y áreas verdes. Gracias a esta labor comunal, este colegio ya luce más rejuvenecido y con su nueva imagen da un mejor aspecto visual a su infraestructura física. Es una labor comunal que permite a la institución respirar un aire nuevo, más fresco y más confortable. Su nueva imagen mejora el entorno del proceso educativo de los estudiantes, argumentó Lilian González, la presidenta de la Junta Administrativa del Colegio Indígena de Jimbacac. Este colegio indígena fue fundado en 2013 y cuenta con una matrícula de 127 estudiantes, la mayoría indígenas provenientes del interior del territorio.